Muy buenas tardes a todos y cada uno de ustedes. Ulises Vega de Excellence Real Estate. Están rentando, están cansados de rentar. Han pensado en comprar casa para ustedes y su familia, pero no saben cómo empezar el proceso. Llámenme al 909-471-6483. Tengo prestamistas que ofrecen préstamos de cero de enganche. Obviamente no sabremos si ustedes califican, si no me llaman. 909-471-6483. 909-471-6483. Volvemos a lo mismo. Tengo prestamistas que ofrecen programas de cero de enganche. Si califican. Si ustedes son veteranos pueden comprar casa con cero de enganche. Volvemos a lo mismo. Llámenme para ver si calificamos. 909-471-6483. Gracias.